Llamo a Panel a mi querido amigo Enrique Granados, también ya conocidísimo en el medio, estoy seguro que al menos en algún momento lo han visto y bueno, por eso platicábamos que tenemos sesión de lujo hoy, tenemos muy buenas marcas, Iberia, British, por ahí Nada, estamos a la espera de que les puedas contar todas estas noticias Enrique, de lo que hay de nuevo en estas dos agroquineas Muchísimas gracias Arturo, muchas gracias a Megatravel, a Doris, por este espacio, qué gusto saludar a tantos agentes de viajes en toda la República Mexicana Bienvenidos todos, brillantísima presentación de Carlos Vidal, como ya dijo antes, hay que estar con los mejores Y creo que estamos exactamente haciendo, como siempre, una excelente sinergia con socios estratégicos como lo es BPT y Megatravel Pues bueno, esta mañana yo les quiero platicar un poquito, aunque ya todos o la mayoría conoce lo que es British e Iberia Quiero esta mañana platicarles un poquito de quiénes somos, recordarles qué estamos haciendo y comentarles los nuevos vuelos, lo que viene Nada más como antecedente y para que todo el mundo sepan, tanto Iberia como British Airways, pertenecemos a la alianza de One World En esta alianza, si nos ayudas con la siguiente slide, gracias Arturo, muchas gracias Muchas gracias, pues bueno, este es el equipo con el que estamos volando desde México a Madrid El Airbus 350, que como lo comentaba ya Arturo, pues tenemos la suerte de contar con el avión más moderno en nuestra flota Y como les comentaba, tanto Iberia como British pertenecemos a la alianza One World Que conjuntamente con casi una docena de importantes aerolíneas Permite que los pasajeros tengan múltiples beneficios, como tarifas que les permitan combinar vuelos entre sí Acumulación y redención de millas, acceso a más de 600 salas VIP en todo el mundo Entonces, pues tenemos el orgullo de ser de las aerolíneas pioneras en esta alianza Y con el fin de que los clientes puedan tener mejores beneficios Y tanto Iberia como British Airways también pertenecemos al grupo de IAG Así como las líneas subsidiarias de estas dos aerolíneas Es muy importante recalcar que tanto British como Iberia han tenido una integración Pero cada marca sigue siendo completamente independiente No pierden su identidad, sí Pero ambas forman un grupo que es IAG, International Airlines Group Y que juntos operamos con más de 550 aviones Volando a más de 275 destinos Transportando más de 100 pasajeros de forma conjunta En lo que se refiere a productos y servicios Les voy a comentar un poquito acerca de Iberia Como ya lo mencionábamos, tenemos el gusto de que México Iberia siempre sigue apostando como México Como el principal destino solamente después de España Y tenemos a partir de junio del 2020 En plena pandemia, incorporamos a la Ruta de México El avión más moderno que cuenta con tres cabinas Ya lo comentaré con un poquito más a detalle en las siguientes láminas Y actualmente estamos operando con 19 frecuencias semanales El próximo mes de octubre tendremos durante toda la temporada invernal Los 21 vuelos a la semana Esto significa que son tres vuelos diarios de México a Madrid Que es donde está el centro de distribución El Hof de Iberia en el aeropuerto Madrid-Barajas Además de esto, acabamos de firmar un acuerdo conjunto con Viva Aerobus Que nos permite tener mayor conectividad a todos los pasajeros Que inician desde toda la República Mexicana A bordo contamos Iberia tiene la Business Class Que es ahora sí que nuestra clase estrella Es una business Pero con los servicios de una primera clase Con butacas, camas de casi dos metros Que permiten tener una mayor comodidad A los pasajeros que viajan en esta cabina Esta cabina además cuenta con menús galardonados con estrella Michelin Excelentes y renovadas de forma constante Selección de vinos españoles Entretenimiento a bordo Tienen Wi-Fi durante el vuelo A los pasajeros que viajan en Business Se les obsequia un tiempo determinado de 5 gigas Para que puedan transmitir mensajes Básicamente WhatsApp Pero tienen acceso comprando Todo lo que son datos durante todo el vuelo Los pasajeros que viajan en esta cabina Tienen acceso directo al pasillo Ya que las butacas están de forma de zigzag De tal manera que no tengan que molestar al pasajero de al lado Esa sería nuestra Business Class Después está la turista superior Que es la turista premium Que es una cabina independiente a la Business Class Está separada por una mampara después de la Business Class Y esta cabina que ha tenido muchísimo éxito En la ruta específicamente de México a Madrid Por aquellos pasajeros Que no pueden por cuestiones de imagen O de presupuesto Acceder a una Business Tener por un poco más Una cabina más espaciosa Con un menú diferenciado No es el menú de Business Class Pero tampoco es el menú de clase económica Permite tener espacios más cómodos En una distancia de 94 centímetros entre asiento y asiento Los asientos son más espaciosos de 48 centímetros Y una reclinación de 18 centímetros Tienen también acceso al Wi-Fi con pago Todas las cabinas Las tres cabinas Tienen pantalla individual Con entretenimiento Que permiten acceder Todos los pasajeros del avión A la misma programación Y al mismo sistema de entretenimiento No hay diferenciación entre una cabina y otra Además de esto Los pasajeros que viajan en la turista premium Tienen el beneficio de poder viajar Con una maleta adicional Que eso pues hoy en día es muy valorado Y después pues sigue la clase turista Que no por ser la clase con más demanda Quiere decir que sea menos O que no sea mejor Esta clase también totalmente renovada Siempre con asientos y butacas ergonómicas Con reposacabezas reclinables Tienen también acceso a conexión de Wi-Fi Bueno, eso sería nuestro producto a bordo En el caso de British Airways Les quiero comentar que a México Estamos volando con el Dreamliner El 787 Un avión también de última generación Silencioso, ecológico Que permite tener Gracias a su sistema También de purificación de aire Reducción en el jet lag En el caso de British Estamos operando Con cinco frecuencias semanales Desde México a Londres Llegando al aeropuerto de Heathrow Eso desde la Ciudad de México Donde está el centro de distribución En Heathrow En la terminal 5 Y desde Cancún También operamos Con tres frecuencias semanales Volando de Cancún Al aeropuerto de Gatwick A bordo de un 777 En el caso de British Airways Tenemos cuatro cabinas La primera clase Es una cabina completamente independiente Únicamente con nueve butacas En donde los pasajeros aquí Pueden pedir el menú en el momento que quieran O sea, el servicio de alimentos Es cuando el pasajero lo decida Con butacas obviamente que se hacen completamente cama Además a los pasajeros se les ofrece ropa de cama Como edredón y pijama Sí, y pues básicamente La selección de alimentos Que es también muy exclusiva Y bebidas En vajillas de porcelana Los pasajeros que viajan en esta cabina Pues obviamente tienen todas las facilidades a bordo En el caso de British Airways También tienen acceso al Wi-Fi Pero aquí con costo Aquí todo es con costo en British Airways Inclusive los pasajeros Que viajan en primera o en business Pueden acceder a compra de datos Dependiendo del tiempo Los gigas que requieran Que va desde las 5 hasta las 22 libras Después tenemos la cabina de business Que es la Club World También que es una cabina también independiente Con butacas que se hacen completamente cama Donde tienen acceso directo al pasillo Obviamente en esta cabina Los menús y tanto los alimentos Como las bebidas son seleccionadas Seleccionadas por chefs Y por los más estricto nivel De tal forma que los clientes puedan tener un vuelo Sumamente placentero Estamos hablando de vuelos de 10 y de 12 horas Desde México al Reino Unido Y después continuamos con la World Traveler Plus Que British Airways es pionero en esta cabina La turista superior También que tiene una cabina independiente En el caso de British Airways Tienen un menú diferenciado Aquí sí es la misma comida Los mismos alimentos de la cabina de business Pero en otra presentación Obviamente no va en las vajillas de porcelana Y cristalería y cubierto La presentación es diferente Tienen también la ventaja de la maleta adicional Y pues las butacas Evidentemente no se hacen cama Pero como en el caso Igual que el caso de Iberia Pues son más cómodas Permiten tener mayor espacio Entre asiento y asiento Y tener la facilidad de tener Poderse reclinar y descansar brazos Y apoyo lumbar Y finalmente la clase turista Que también pantallas con entretenimiento individual Menú y servicio de bar completo durante el vuelo Y pues acceso a wifi Esas serían las cabinas En el caso de British A bordo Nuestro producto a bordo Y ahora continuamos Con las familias tarifarias Nos complace comentarles Que a partir de febrero de este año Iberia hizo una Digamos reducción Sí, se hizo una revisión En todas las clases familiarias Todas las clases tarifarias Y esto permite una reducción En todas las tarifas En todas las cabinas Desde la clase business En donde antes una media En business costaba 5 mil dólares Pues ahora pueden conseguir Seguir tarifas más competitivas Sí, de 2 mil 500 dólares Sí, con precompras De 14, 28 y hasta 50 días Es muy importante señalar Que a todos los agentes Que con Megatravel Tenemos tarifas especiales Y negociaciones especiales Estamos hablando en este slide De tarifas públicas Las tarifas a las que pueden acceder Sí, para pasajeros individuales Pero que ustedes sepan Que esta revisión Ha permitido Que se hagan Que los pasajeros tengan acceso A tarifas más competitivas Esto ha sido Igual que en la business En la clase turista En donde antes la media De una tarifa pública Era de 850 dólares Ahora se puede conseguir Desde 620 dólares Dependiendo de la temporalidad Y en la clase premium economy O turista superior De igual forma Acceso a tarifas más competitivas Esto es que además De las ofertas Puedan conseguir En sus globalizadores Tarifas públicas Más atractivas Sí, esto es en lo que se refiere A esta revisión De tarifas Y muchos agentes de viajes Nos han preguntado Acerca de las familias tarifarias Debido a la necesidad De tener diferentes niveles De tarifas Desde la tarifa básica Sí, hasta una tarifa flexible Una tarifa básica Que no permite Llevar equipaje En bodega Si no es con prepago Sí, o tarifas que permitan Inclusive hasta no show Esto lo pueden encontrar En la plataforma De agentes de viajes Que les voy a mencionar Un poquito más adelante Es cómo diferencian Ustedes Estas tarifas En el último En el penúltimo renglón En los radicales En base de tarifa Estamos hablando siempre De tarifas públicas Sí Ustedes van a encontrar Una letra La B de Bravo Por ejemplo Que corresponde A una tarifa básica La óptima Con una M Y con un dígito Que no sea cero ni uno Corresponde a una óptima Y así sucesivamente En las tres cabinas Tanto turista Turista premium Y business Esta información La van a encontrar Siempre En sus sistemas En sus globalizadores Y en las plataformas Para agentes de viajes Es muy importante Que se inscriban Que en un momento más Lo mencionaré a detalle Sí Y pues otra Siempre inquietud Que existe Con los cambios Que hay Pues son las restricciones Fronterizas Que es lo que está pidiendo Por ejemplo Para entrar a España A partir del 21 de mayo A los ciudadanos De cualquier nacionalidad O independencia Del lugar de procedencia Pueden entrar a España Con las siguientes Opciones Sí Para aquellos pasajeros Que han sido vacunados El esquema completo Con las dos dosis Y si han pasado Más de 270 días O nueve meses Requieren un refuerzo Por ahí preguntaban Si pueden hacer Pueden viajar Con la Sputnik Si la primera vacuna Y la segunda Fue Sputnik Y el refuerzo Lo tienen Con alguna De las vacunas Autorizadas Como lo que aparece En la pantalla La AstraZeneca La Janssen La Moderna O la Pfizer Si la última vacuna Es una de las aprobadas Por la OMS Y o la EMA Pueden ingresar ¿Sí? El chiste Es que la última vacuna O sea El refuerzo En este caso Este La vacuna Si los pasajeros No tienen vacuna Por la razón que sea Porque no se quisieron Vacunar O porque no creían En las vacunas Pueden acceder Pueden ingresar A territorio español Con un PCR negativo Realizado dentro De las 72 horas Previas a la salida O bien Con un examen negativo También de antígenos Realizado dentro De las 24 horas Previas a la salida ¿Sí? Los menores de 12 años Y los pasajeros En tránsito A otros países Están exentos ¿Sí? Ahí tendría que ver Las restricciones Del país De destino final Siempre y cuando Toda la ruta Esté en el mismo boleto Y que cada vez Son menos Las restricciones Y más la apertura De todos los países ¿Sí? Es muy importante Que todos los pasajeros Completen el formulario De sanidad ¿Sí? Para poder obtener El QR En el link Que aparece en la pantalla Que es www.cierrapapatangotel.gov.es ¿Sí? Eso sería Para el caso De España Si su pasajero Va a un destino Más allá de España Pues tiene que verificar Las restricciones Del destino final Para el Reino Unido Aquí está muy sencillito Porque todos los mexicanos ¿Sí? Al día de hoy Pueden entrar Al Reino Unido Sin mayor restricción No necesitan Ni vacuna No necesitan Diagnóstico de laboratorio De ningún tipo Básicamente De información Que sus clientes Es muy importante Es muy importante Que se registren Porque van a poder Encontrar Información Actualizada Día a día Que si hay La erupción Del volcán En Islandia Huelga de pilotos O de De controladores En Italia Toda la información Este tipo de información La encuentran Además En el caso De De Iberia Las Tablas De las Familias tarifarias Y pues básicamente Eso sería Todo lo que yo Les quería contar Esta mañana También he tratado De ser lo más Puntual Posible Creo que me he extendido Unos cuantos minutos Le agradezco Arturo A Doris A todo el equipo De Megatravel Nuevamente el espacio Y obviamente A todos ustedes A todos agentes De viajes Muchísimas gracias Por su atención Cualquier duda A través de Megatravel Estoy a sus órdenes Enrique Granados Servidor